En otra información, cada Semana Santa es una ocasión para convertirnos, así lo ha expresado el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, quien celebró la misa dominical en la Basílica Catedral de Lima. El Cardenal Juan Luis Cipriani concedió al arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco, celebrar la misa dominical en la Basílica Catedral de Lima. Durante su prédica, el prelado español recordó a los fieles que cada Semana Santa es una ocasión especial para convertirnos. Convertirse para vivir el camino del amor a Jesucristo, cada vez con más intensidad, seguro que es una conversión que necesitamos todos, sin excluirse a nadie y sin excluir a nadie. También dijo que ayudar a los demás a acercarse a Cristo es el acto de caridad más grande de todo cristiano. Llevar hasta los pies de la cruz para que miren a Jesús, a una persona que no lo conoce, que lo ha rechazado, que se ha alejado de él, que está dudando a la hora de acercarse, es un acto eminente de caridad cristiana. En otro momento invitó a los asistentes a acercarnos a la Virgen María para que nos enseñe el camino hacia la cruz. Por otro lado, Cipriani agradeció al Cardenal Rouco por esta Eucaristía y le entregó un presente. Un pequeño detalle de la piedad eucarística y del arte de esta tierra limeña, para que cuando lo use, nos encomiende y se acuerde de nosotros. Muchas gracias, Cardenal. Lo merezco yo tanto. También hizo lo propio con Monseñor Gaetano Bonicelli, arzobispo emérito de Siena. La misa contó con la presencia de las imágenes del Señor de los Milagros y de Nuestra Señora de la Esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!